A continuación, corresponde proceder al cambio de borla de los integrantes de la 62ª Promoción de Medicina 2022, Otto Barnabí Guillén López, de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Este es un rito ceremonial, trasladar la borla del hombro izquierdo al hombro derecho del estudiante como símbolo de que se está graduando. 62ª Promoción de Medicina, sírvase ponerse de pie. Solicitamos acercarse al podio al señor decano de las Facultades de Medicina, de Estomatología y Enfermería para dirigir el cambio de borla y brindar unas palabras al público. Muy bien, nos ponemos de acuerdo. A la cuenta de tres hacen el cambio. A la una, a la dos y a las tres. A partir de este momento, dejan de ser alumnos para ser reconocidos como bachilleres de la carrera profesional de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pueden tomar asiento. Señor doctor, Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad. Señora doctora Yesenia Musallón Oblitas, vicerectora académica. Magister Yeraldín Salazar Vargas, secretaria general de la Universidad. Doctor José Caballero López, vicedecano de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Hola, quiero empezar saludando y dándole la más cordial bienvenida a todos los familiares que hoy nos acompañan en esta solemne sesión y pidiendo su comprensión, que nos hubiera gustado poder tener un aforo mayor para que puedan más familiares compartir, pero cuestiones técnicas y legales nos los han impedido. Y, evidentemente, quiero también saludar a toda la plana docente que hoy nos acompaña, al personal administrativo y de soporte, y dejo al final, por supuesto, un cálido saludo y felicitación a todos y cada uno de los miembros de esta promoción 2022, que lleva merecidamente el nombre Joto Guillén y también haber escogido a sus madrinas, tanto Natalie como Carla. Bueno, yo tengo que decirles que yo también estoy nervioso. Por un motivo especial. Este año culmina el periodo de gestión de seis años como decano. Y permítame compartirles que esta probablemente sea la ceremonia más significativa de las que he podido presidir o llevar adelante. El momento en que ustedes finalmente culminan el proceso de desformación en nuestra facultad. Y lo otro es que, si sacamos cuentas, ustedes ingresaron hace siete años o quizás un poquito más y vinieron aquí al campus exactamente en el mismo momento en que yo asumía el decanato. Entonces, en otra palabra, ustedes son las promociones que hemos trabajado juntos, hombro a hombro, y en todo caso hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que puedan ustedes lograr sus propósitos. En esta ceremonia, tradicionalmente, existen tres sentimientos bien claros. Primero, la emoción, y lo hemos podido percibir cuando recibimos a cada uno de ustedes aquí en el estrado, la emoción que sienten poder recibir una constancia de haber culminado exitosamente sus estudios. Satisfacción de haber cumplido con el propósito que se han propuesto. Y finalmente, el orgullo de haberlo logrado. Y este orgullo, en realidad, se basa precisamente en que se puede compartir esta sensación, y me refiero en este caso fundamentalmente a sus familiares, que deben estar ampliamente orgullosos, y nosotros también lo hemos podido percibir a través del testimonio de cada uno de ustedes, cuando mencionan a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus perritos, a sus gatitos, a todo el mundo. Pero que, efectivamente, yo debo sentir que el galletito también debe estar muy orgulloso de que se están grabando. Y yo quiero también hacer, reconocer a los padres, probablemente no les cabe la cara de la sonrisa de felicidad y orgullo, y también hacer reconocimiento del tremendo esfuerzo que ha significado que puedan ustedes responder a las necesidades de sus hijos. Sabemos que a veces no ha sido fácil, pero creemos que el esfuerzo desplegado por ustedes ha tenido una afortunada y adecuada respuesta por el esfuerzo también y sacrificio que han puesto cada uno de ustedes para lograr este cometido. Quiero también señalar que el orgullo no es solamente de ustedes, sino también de nosotros. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, regresados, graduados, ahora, quieren expresar su agradecimiento y satisfacción a quienes? A sus docentes. Y les voy a pedir, por favor, aquí los que están aquí adelante, que se pongan de pie, por favor, se dirijan al escenario, dirijanse al escenario. Adelante. Adelante. Estamos seguros de que este aplauso que han recibido estos profesores se transmite a toda la plana docente, que también están sumamente orgullosos y agradecidos por esta expresión. Quiero ahora referirme a tres temas que creo que son importantes relacionados con los logros que ha tenido esta promoción. Yo no sé si ustedes saben, pero voy a permitirme un breve resumen. Nosotros en la facultad apelamos a un sistema de evaluación que comúnmente le llaman el benchmarking, es decir, evaluar cómo está el rendimiento académico de nuestros alumnos. Y existe un sistema que se llama International Foundations of Medicine, en la cual la universidad se inscribe y los alumnos van a dar un examen. Y este examen genera un promedio. Y obviamente que los resultados nos envían a nosotros con el promedio, pero lo más importante es ver cuál es la relación con el promedio mundial del resto de facultades de medicina. No de todo el mundo, pero una muy buena cantidad, una cifra significativa. Y debo decirles con mucho orgullo que si bien esto lo hemos venido haciendo hace unos años atrás, este es el primer año en que el promedio supera el promedio mundial. No está de más volver a pedir un aplauso por el primer puesto. Y hay un tercer elemento que quiero compartir con ustedes, que es un poco más un trabajo compartido. Evidentemente, el escenario de la medicina en el mundo, generalmente uno apunta a buscar los mejores sitios de formación. Y es conocido que en Estados Unidos y en Norteamérica se ofrece la posibilidad de hacer una superespecialización de alto nivel. Sin embargo, los organismos reguladores de ese país establecieron como una política para poder recibir alumnos de otros países foráneos de Estados Unidos que quieran hacer su residencia, hacer su especialidad en el país norteamericano, tenía que cumplir a partir de este año 2024 un requisito fundamental. Es proceder de una facultad que esté acreditada internacionalmente y reconocida por la Federación Mundial de Educación Médica. Nosotros como Cayetano Heredia habíamos hecho algunos esfuerzos de aseguramiento de calidad obteniendo acreditaciones internacionales, pero por agencias que todavía no han sido reconocidas por esta Federación Mundial. Entonces, nos abocamos en el año 2020 a buscar una agencia de esta naturaleza y en este caso encontramos al Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica, que se llama el COMAEN, que tiene un modelo de acreditación pertinente a nuestra realidad y que es reconocido por la Federación Mundial. Hicimos todo el procedimiento en plena pandemia, fue un trabajo muy arduo, como comprenderán, nos pedían información, la universidad estaba cerrada, no toda la documentación estaba virtual, teníamos que generar una serie de escenarios para poder responder a las demandas del modelo, pero finalmente vinieron el año pasado de noviembre, hicieron una visita, se entrevistaron con algunos de ustedes, se entrevistaron con los docentes y finalmente a fines de enero el COMAEN se pronunció sobre la calidad de nuestra facultad otorgándonos la acreditación por el máximo tiempo de cinco años y, por lo cual, los autoriza a ustedes a que puedan continuar sus estudios de posgrados en Estados Unidos. Como repito, esto ha sido un trabajo compartido, tanto de las autoridades, de los profesores, de los alumnos, del personal administrativo, y realmente nos sentimos sumamente orgullosos porque no solamente hemos hecho este logro, sino que somos la primera universidad peruana, la primera facultad de medicina que obtiene este galardón. Quisiera referirme a un tema que hemos podido percibir y que nos causó mucha preocupación, pero que a la luz de los resultados creemos que las medidas que se tomaron fueron las más acertadas. Fíjense, la pandemia nos afectó severamente en todo nivel y una de las consecuencias funestas fue lo que se llamó la disrupción de la educación médica. Y ustedes han sido plenos testigos de lo que significó que un día le digan ya no más vas a salir al hospital, vas a tener que aprender a distancia, tener que leer y sobre todo no establecer algo que para nosotros es fundamental y reemplazable, lo que se llama la interacción médico-paciente. Por más tecnología que haya, por más algoritmos, por más inteligencia artificial, yo creo que va a pasar muchos años antes que pudiera siquiera intentar reemplazarse la posibilidad y competencia de poder interactuar con los pacientes. Y en ese sentido, yo les invoco a que empleemos nuestros recursos y nuestras voluntades siempre poniendo en el centro al paciente. Ya se mencionó, nosotros somos una universidad que fue fundada por el doctor Honorio Delgado y que tenía una filosofía muy clara que se llamaba el humanismo, que es una corriente filosófica donde pone al ser humano delante, no a la laptop, no al celular, no al internet, sino al ser humano. Y nosotros tenemos que desarrollar todas esas habilidades, competencias y aptitudes para poder acercarnos al ser humano, poder entender que él viene por una palabra de ayuda o una decisión nuestra y que tiene que ser en todo caso la mejor posible. En ese sentido, yo les invoco a que por favor no se alejen por la tecnología de los pacientes, siempre estén al lado de ellos. Se necesita una actitud positiva, se necesita mucha empatía, compasión, se necesita solidaridad, se necesita trabajo en equipo y una cosa súper importante, una comunicación efectiva. Cuando ustedes revisan las denuncias en el colegio médico y revisan la mayoría de ellas, ¿cuál es la causa? que no hubo una comunicación efectiva, que el paciente no terminó de entender qué cosas es lo que planteaba el médico y cuáles eran las implicancias y eso genera todos estos problemas legales y todo lo demás. Entonces, necesitamos que ustedes sean humanistas y sean profesionales, que la profesión los conduzca a darle ese apoyo a esa palabra de aliento a esa solución que requieren nuestros pacientes. No nos alejemos por otras circunstancias que a veces pueden tentarnos a tomar decisiones no más adecuadas, pero en todo caso queremos y sabemos a ciencia cierta que ustedes tienen ese concepto, ese sentimiento, esa sensación de que primero antes de que nadie están los pacientes y lo hemos escuchado a lo largo de los testimonios que nos han presentado. Quiero finalmente mencionarles que si bien somos una universidad de mucho prestigio, que podemos decir mira qué bonito el auditorio, qué bonito los edificios, etcétera, eso no es lo más importante. ¿Cuál es nuestra carta de presentación? ¿Por qué somos, estamos en los primeros lugares? ¿Por qué tenemos tanto prestigio? Por ustedes, porque ustedes son nuestra carta de presentación. De aquí adelante el mundo, el escenario nos llevará por diferentes lugares, pero donde vayan siempre van a poder presentarse como que son heredianos a carta cabal. Y esta noche ahora después de todo este escenario que ha habido de toda la ceremonia, después tomarnos la foto, hacer un salud por la graduación, cuando lleguen a su casa y ya estén para acostarse se van a descubrir el hombro y van a ver que aparte de la vacuna van a tener un sello, un sello que dice espíritu subibul espirat, un sello indeleble, ni el que se lo laven con detergente, con politón, no va a salir porque ustedes son heredianos a morir y eso es lo que quiere nuestra universidad. Gracias. Agradecemos las emotivas palabras de nuestro decano doctor Manuel Rodríguez Castro. Gracias.